Bueno, muy buenas noches. Damos comienzo a la conferencia compartida entre estudiantes, con Gustavo Costas. Les pido por favor un número y medio ante cada pregunta y una pregunta por medio. Gustavo, buenas noches. Maxi de Vita Lemus para Radio Ciudad de Venado, el segmento Deportes de Vélez. Estamos en vivo también para Radio Deportivo. ¿Cómo evaluás este empate, tus sensaciones primarias después de qué se va a hacer? Buenas noches a todos. Por eso, pienso que se jugó bien por momentos. Fuimos muy agresivos también. Era un partido duro. Sabíamos que iba a ser un partido. Que antes venía bien y ganaba los dos partidos. Sabíamos que era su gente, pero ahora no. Pienso que cuando hablamos viene el partido, nos faltó capaz arriba un poco más que acompañen. Por eso pusimos a hacerla después. Pero bueno, yo pienso que en el segundo tiempo tuvimos mucha posesión, pero no llegábamos. Como en el primer tiempo, no tuvimos mucha llegada. Pero pienso que fue un empate justo de los dos. Ninguno de los dos se sacó ventaja, me parece, en el partido. Gustavo, acá Ignacio Raposo para Racing Maníacos. En vistas al contexto y en el análisis que hacés del partido, ¿se valora el punto? Sabiendo el ritmo del partido y lo que se viene por delante. Es un partido, es una cancha difícil. Es una cancha muy difícil, con su gente. Yo pienso que hay que ver. El valero también como jugó el equipo, por el momento. Por el momento manejó la pelota, salimos jugando. Cosa que en el primer partido no salimos jugando una puta pelota. Hoy salíamos jugando todas. Damos toques, dos toques. Pero era lo que decía, nos faltó capaz más agresividad arriba. Pero bueno, yo digo como estamos, como estamos siendo, porque tenemos mucho el bandicionado, los chicos, ¿viste? La verdad que yo lo valoro, lo valoro. El punto lo valoro por lo que decíamos. Gustavo, David Pinto para Joe Racing, estamos en vivo. Te quería consultar sobre la línea de tres, porque hoy en el partido, más allá de que el estudiante jugó de local, se la vio muy endeble por momentos, porque estudiantes aprovechaban mucho, sobre todo el sector derecho de Zapiola. Si es algo quizás a mejorar esa línea de tres, o si ya se podría ir practicando quizás volver a la línea de cuatro. Eso también se llama los partidos. Entonces, después de ver si jugamos. Yo lo dije en el primer día, yo no me caso con ningún sistema. Yo estudiaba los partidos, estudiándolo, y la mejor manera que podés de jugar. Yo pensé que en el primer tiempo, lo que nos complicaba era el pelotazo correr, que es jugar en la espalda de ahí. Yo creo que después, no es que llegaron mucho por afuera, es decir, yo no lo vi así, que cada uno ve el fútbol, pero yo no lo vi. Yo lo vi bien, aparte manejaba bien. Con la línea de tres se salía jugando, fuimos amplios, abrimos la cancha. O sea, lo que teníamos que tener es que volvíamos para atrás. Cuando me sacaba la ventaja, que da la vuelta, da la vuelta. Ahí ya tenés que acelerar. Era lo que nos faltó, me parece. Buenas noches acá, Gustavo. Matías Lozada para Racing Positivo. Estamos en vivo. Yo, más que nada, vos justamente nombrabas el tema del ataque. De tres cuartos de cancha para adelante. ¿Qué sentís que le faltó a Racing, ya que se lo vio a Maravilla Martínez por ahí muy solo? Sí, sí. Le faltó a Hermosa con Cadenesiento, me parece. Ahí. Porque en el primer tiempo, Solari hizo el trabajo, pues le decíamos, que juegue más cerca. Porque hizo un trabajo muy bueno, Martínez, muy bueno. Pero estaba muy solo, estaba muy solo. Y después, bueno, nos dio para tener la pelota y Solari hizo, cosa que tenía que hacer, el lateral, por izquierda o por derecha, Solari corría para atrás. Y no era que, no queríamos eso nosotros, queríamos que él acompañe a Martínez. Cosa que, bueno, no se nos dio. Gustavo, buenas noches. Iván Nevato para Rock and Gold, que le haces dos consultas. La primera, fueron tres partidos en menos de diez días. ¿Cómo lo ves el equipo físicamente? Y preguntarte respecto al partido con Tigre, ¿sentís que hay algún paso adelante? ¿o quedaron en stand-by en el partido de hoy? No, 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 también no. El rival es un rival duro, salió campeón en la Copa Argentina. Tiene muy buen equipo, con un entrenador muy inteligente, que ya se conoce, lleva su tiempo. Nosotros nos estamos recién conociendo. Y no, yo lo valoro mucho, lo valoro mucho porque no estamos todavía físicamente bien. Están jugando chicos que hacían mucho que no jugaban. Y estas partidas nos están dando, nos están dando, porque para encontrar el ritmo ahora, necesitan jugar. Pero yo lo vi bien. Con la pelota lo tuvimos muy bien, estuvimos muy precisos, jugamos un toque, dos. Un partido que nos faltó, con su tensión, sí. Y la defensa, como dije, en el primer tiempo, lo que les decía a ellos en el entretiempo, era que buscaban mucho el pelotazo de Correa, por no meternos atrás. Entonces, como la defensa, esperaban la mitad de cancha casi, entonces los pelotazos nos complicaban. Igual fue casi todo el saldo. Gustavo, si quieres feitas para Racing Online, te quería preguntar si Racing no abusó mucho de los pelotazos en ataques, sabiendo que estudiantes tienen centrales muy altos. Y si me podés explicar qué buscabas con los cambios que realizaste en el segundo tiempo. Y lo que pasa es que hubo cambios que fueron por el pedido de los chicos. Por eso. Desde el Zuku también. Ya el físico. Hace mucho que no vi el Zuku, era un huevo bárbaro. Porque la verdad que corrió, no quería ni salir. Lo de Roja pidió el cambio de él. Lo de Luru, veíamos que nos estaban ahí complicando, por eso quisimos tapar ese lugar. Por eso casi todo lo cambió. Bueno, el cambio de Sala por Santi era para que acompañe más a Martínez. ¿Y el tema de los pelotazos con los centrales estudiantes que hubo el caso hoy? No, claro. No buscábamos el pelotazo. A veces te llevan ellos. Porque si vos ves, a veces salió casi siempre guata. No tiramos. Si nos decías contra la Unión, claro, fue que lo tiramos a usted. tirábamos todo. Pero hoy salimos jugando, tratamos. No fuimos agresivos, lo repito. No fuimos agresivos desde el cuarto en adelante en el campo de ellos. Aquí Gustavo, Patricio Canao para la fase de una pasión inexplicable de M690-K24. Quería, si podías profundizar un poco más en el aspecto defensivo. Decías, la mayoría de las jugadas de estudiantes cayó en offside. Hubo no menos de cinco posiciones adelantadas, un par de jugadas que habían terminado en gol y, bueno, bar mediante se anudaron. Si eso fue parte del trabajo del análisis en la semana, tratar de forzar que el estudiante quedara permanentemente en posición adelantada. que no nos metamos atrás. Porque vos, cuando pasa eso, te pasa a los equipos que juegan y paran la defensa casi en la mitad de caja. Entonces, siempre vas a correr el riesgo ese. Nosotros estamos tomando el riesgo porque somos un equipo grande y tengo que tomar ese riesgo. Por eso, por eso a veces nos complicaba porque la defensa se paraba casi en la mitad de cancha. Ahí, como lo hicimos el otro día contra Tigre, de la misma manera. Y, bueno, sabemos que vamos a correr ese riesgo. Gustavo, ¿cómo estás? Pablo Batistera para Esperanza Racingista. ¿Qué fue lo que buscaste con la inclusión de Martirena en el once titular en lugar de Roger Martínez? Claro, bueno, no es en el lugar de Roger, me supo. Pero, lo que, una cosa fue el otro día Tigre en tu cancha local, otra cosa con un equipo como ese estudiante. Y, en total etapa sabemos que el Uru va mejor para arriba que para abajo y ese trabajo lo podía hacer tranquilamente. Que nos dé las dos cosas. Eso es lo que buscaba. Ponerlo hoy a Santi ahí se va a desgastar. Yo no quería que se desgaste. Igual se desgastó porque lo corría igual. Yo no quería que se desgaste y era que juegue más cerca de partida. Dos últimas preguntas. Gustavo, acá, ¿cómo estás? Buenas noches. Veo que se ve muy satisfecho por el partido que hizo el equipo hoy. ¿Esperaban una actuación así contra un rival de jerarquía sabiendo lo que se viene? San Lorenzo, Newbes, Godoy Crew que son los únicos con puntaje ideal hasta ahora y después el clásico con el Independiente. Digo, ¿qué tan importante era dar una muestra de carácter contra un rival como estudiante desde La Plata? Gracias. Sí, hoy en un examen listo que teníamos. En un examen para ver cómo veníamos. Después un partido desastroso como hicimos. Después hicimos muy bueno con nuestra cancha. Había que jugar ahora con una cancha llena, una cancha difícil, con un equipo que juega muy bien, que ya llega su tiempo. Entonces, era probarlo. Y probarlo es que no nos metíamos atrás, teníamos que salir a la presión, que a veces la logramos, a veces no, pero bueno, el equipo no es que se metió atrás, al contrario. Pienso que tuvimos la posición del balón. Hay muchas cosas positivas, pero nos falta mucho todavía, la verdad. Nos falta mucho principalmente ponernos bien físicamente, que es lo que he dicho siempre. Porque para lo que queremos hacer que juegue Racing hoy, tenemos que estar 10 puntos en lo físico. Hola Gustavo, Ramiro Ernesto para Despertate Racing. En el primer partido del torneo salió un Racing un poco desconcertado, en el segundo un buen partido ante Libre, y hoy se jugó ante un rival que viene de ser campeón y que además juega Copa Libertadores. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está este Racing que vos querés? Nos estamos acercando, nos estamos acercando. Lo más parecido es que yo que se haya de parte contigo, de manejar, pero hoy también, hoy tuvo mucha personalidad el equipo, el equipo tuvo mucha personalidad, sabíamos jugando, no nos sacaron en las presiones, saltábamos enseguida, manejamos la pelota, repito una vez más, la de tres cuartos en adelante, sí, nos faltó, eso nos faltó, pero yo creo que el equipo va agarrando de a poco, los chicos recién me conocen, y tenemos que ponerlo bien físicamente y después que conozcan lo que queremos de ellos. Entonces, yo pienso que de a poco vamos a ir buscando, vamos consiguiendo mejorar día a día. Lo que pasa es que tampoco es tener muchos días para trabajar, porque ahora tenés tres días y después tenemos dos días, como el viernes y el lunes, es decir, no te da mucho tiempo, hoy hay recuperación nada más, que podemos hacer, y después pasar el video, video, nada más. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias a todos por la presencia y agradecer al Departamento de Prensa de Estudiantes por la atención recibida.